Bien amigos, estamos con el dirigente Amaury Durán, dirigente del club Varias. Amaury, bienvenido a nuestro programa de Pío Deportes. ¿Cómo es este reto? Háblanos de este reto que tienes al dirigir nuevamente al club Rafael Varias. Primeramente, gracias por venir. Dios me le bendiga grandemente. Gracias por asistir a esta conferencia de prensa. Bueno, para nosotros es un privilegio y al mismo tiempo un compromiso volver a dirigir el Varias, ya por tercer año consecutivo. Hemos sido campeones en los últimos dos años y esperamos que este año, por la ayuda de Dios, podamos clasificar y meternos en la final del torneo. Amaury, campeón dos veces, campeón en varias ramas del baloncesto. Cuéntanos las expectativas para este torneo y la diferencia de los primeros dos campeonatos con relación a este torneo venidero. Bueno, con respecto a la diferencia de este torneo de este año, es que el torneo de este año tiene una característica, que hay muchos jugadores jóvenes nuevos. Muchos jugadores que no han jugado en la liga, que se van a dar a conocer ahora. La inclusión del Mauricio Baez, la inclusión de los Prados. En los campeonatos anteriores no hemos sido favoritos, ni cuando ganamos a San Lázaro, ni mucho menos a los Minas. Y este año tampoco somos favoritos, creemos que el Mauricio Baez es el favorito, pero vamos con la ayuda de Dios paso a paso. Primero la regular, luego la fase semifinal y luego va a ir a la final que pasa. Amaury, hablabas de la forma de juego del Varias, hablabas de su defensa, de que no van a contar con esos hombres altos. Pero, ¿con qué va a contar el Varias para ganar este campeonato? Sí, sí tenemos un jugador alto, el caso de Sean Pruitt. Es un americano de 6'9", 6'10", juega en la posición de centro y de mano surda. Nos va a ayudar en la parte defensiva, en la parte de los rebotes. Nos va a ayudar también en la parte de la zona pintada, en los juegos interiores ofensivamente. Pero no tenemos tantos jugadores altos. El torneo carece de jugadores altos de calidad. O sea, nosotros básicamente estamos contando con los gares, que son los que siempre nos han ayudado. Y con nuestro refuerzo regional, que es Giancarlo Acosta este año. Los jugadores veteranos ya, como el caso de Pancho Fortuna, Manuel Fortuna, Joel Ramírez. Y Beatriz Tarujo, que está en buena forma para este año. Y creo que con ese plantel, más los jugadores jóvenes que tenemos, podemos ir a la semifinal del torneo. Como un hombre de baloncesto, como un hombre de esta barriada, si nos puedes decir en breves palabras, ¿qué significa el baloncesto para la gente de Villa Consuelo? ¿Cómo impacta esto de manera positiva en la prevención de la delincuencia y otros males que afectan la sociedad? Bueno, Villa Consuelo tiene ya 45 años con Cruz Rafael Barria. Es una zona empresarial muy buena, donde hay muchos negocios, muchas importadoras. Pero en la parte deportiva, impacta de gran manera, porque cuando tú tienes un equipo jugando en el patio de los deportes, que hay 5.000, 7.000, 8.000, 10.000 personas viendo un juego, también tiene una comunidad completa, que tiene más de 50.000 habitantes, viendo un juego por televisión. O sea que eso impacta grandemente en la parte social, en la parte económica y en la parte personal de toda la barriada de Villa Consuelo. Vas a dirigir dos hermanos. Ellos tienen gran tradición acá en Villa Consuelo. Han crecido o crecieron acá en el Rafael Barrias. ¿Qué tú nos tienes que decir con respecto a esos dos jugadores, como lo son los hermanos Fortuna? Bueno, el caso de Manuel y de José Guillermo, ellos están conmigo desde que tienen 9 años, desde pequeñitos. Ese grupo completo, Joel, Eulis, Araujo, están conmigo desde Benjamín. O sea, para nosotros no es sorpresa, nosotros formamos a esos muchachos de las manos. Pero tenemos otro grupo de hermanos, que es el hermano del caso de Beltré y de Bautista Araujo, que son hermanos también, de madre, y ellos están con nosotros desde pequeñitos. Es una gran satisfacción uno poder ayudar a esa juventud. Puede sacarlo a esos muchachos de la esquina, puede sacarlo de la calle, del vicio, de la droga, y tenerlo en una cancha jugando. También sirve de estímulo y de ejemplo a los otros niños y jóvenes que vienen subiendo, de que quieren ser también iguales que esos jugadores. O sea, que en la parte de hoy se hace un gran impacto poder tener un equipo superior y ayudar a esos jóvenes también en su formación como personas. Amaury, ¿de dónde viene el apodo Kundú? Eso viene de mi primo, que fue quien me llevó a mí al barrio cuando yo tenía 9 años, hace ya 30 años de eso. Él fue quien me llevó al barrio y le decían Kundú, entonces me decían a mí que era el hermano pequeño de Kundú. Y por eso se me quedó el apodo de Kundú, por el primo pedido. Bien amigos, estuvimos con Amaury Durán, dirigente del Dr. Rafael Varias, quien estuvo conversando para Pío Deportes. Muchas gracias Amaury. Gracias, que Dios me le bendiga.